Y al mismo tiempo, en base de una de nuestras atribuciones, que es la mediación entre los ciudadanos y en este caso quienes proveen los productos para la cesta básica, hemos decidido a partir del día de hoy, luego de una mesa de trabajo que se realizaron la semana pasada, con el Ministerio de Comercio, arrancar ese plan de atención a las personas que vienen acá a adquirir sus alimentos en la cesta básica. En tal sentido, nos hemos trazado algunas líneas, algunos objetivos y unas recomendaciones. Creemos que a través de la información que se nos ha dado, nosotros podemos darle a la gente al mismo tiempo, los funcionarios desplegados, primero, cuáles alimentos van a conseguir en este caso en el Bicentenario y en las grandes cadenas proveedoras de alimentos como Macro, Unicasa, Excelsior de Gama, es decir, tanto Bicentenario, que pertenecen a cadenas del Estado, como a privados. Segundo, garantizar que todas las cajas registradoras estén operativas y estén funcionando para agilizar, digamos, la compra de los productos y salida de quienes están en ese momento en las colas. Igualmente, con el apoyo de los cuerpos de seguridad, facilitar el orden. Creemos que uno de los métodos que han empezado a usar el día de hoy va a evaluarse cómo es la adquisición de alimentos en base al número de cédula, el final del número de la cédula. Nosotros hemos dicho que, aparte de ello, en base a lo que vimos el día de hoy, porque estamos acá de las 7 de la mañana, hemos hecho algunas recomendaciones, las queremos hacer públicas y también de forma oficiosa. atender a los sectores sociales más vulnerables con prioridad inmediata. Cuando digo eso, es que haya una atención privilegiada para las mujeres embarazadas, para las personas de la tercera edad y para los discapacitados.